hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hacer una pizza en forma de corazón para irnos preparando para el 14 de febrero y este tener ahí un poquito de producción variada para diferentes gustos y bueno vamos a empezar a ocupar un cortador en forma de corazón el que tú tengas yo no lo voy a ser muy grande porque va a ser llavero vamos a ocupar pasta o porcelana en tono beige en tono rojo en tono natural y en tono verde entonces vamos a traernos el tono beige vamos a amasar y hacer una bolita vamos a extender aproximadamente medio centímetro de grosor vamos a cortar le ponemos un poquitito de pegamento en las orillas mientras ahí dejamos a que se se que un poquito y vamos a traernos más pasta del mismo color y vamos a hacer una tirita de qué grosor bueno pues aproximadamente igual un medio centímetro o un poquito menos empezamos a ponerlo de aquí le damos vuelta siempre me salgo cuadrado de aquí vamos a empezar de en medio del corazón le damos vuelta hacemos un piquito aquí subimos y vamos a cortar aquí en esta parte le podemos poner un poquito de pegamento para que pegue con la otra punta ok ahora nos traemos un texturizador que sería un cepillito y vamos a texturizar alrededor podemos aplastar un poquito que no quede así como que muy porque es como la orilla entonces qué vamos a hacer para que estas uniones no se vean porque no queremos que se vea esta unión bueno nos traemos una herramienta de silicón y vamos a empezar a pasarla por estas uniones puedes mojar tu herramienta y se va a desvanecer mejor ya que tenemos nuestra base así desvanecida y texturizada con el cepillito le vamos a pasar matizador café rojizo en la parte de adentro del corazón le vamos a poner pegamento y nos vamos a traer pasta natural para que semeje el queso la pasta natural al momento de secarse va a ser un poquito translúcida y eso nos ayuda a que se vea más realista entonces amasamos y más o menos ahí le damos como que la formilla el corazón nada más para distribuirla y no tiene que quedar perfecto en la orilla le vamos a pasar un poquito en tono como por favor a los que no sean suscritos suscríbanse al canal van a venir muchos videos y vamos a formar una bonita comunidad ya voy a empezar a activarme más estoy este informándome de cómo hacerlo de cómo darles un contenido padre y cualquier sugerencia que ustedes tengan déjenmelo en comentarios yo nunca me lo tomo a mal siempre que sea con respeto y que sea este para mejorar y bueno ahora qué vamos a hacer vamos a traer la pasta en tono rojo y vamos a hacer unas pequeñas bolitas aplastadas que va a ser el pepperoni entonces nada más hacemos bolitas y aplastamos y ponemos pegamento donde creamos que vamos a poner ahí el el pepperoni nos traemos la pasta verde vamos a agarrar muy poquitita y vamos a hacer bolitas pequeñitas y poquito aplastadas no mucho como ya dejes un poquito espacio no le voy a poner tantas traemos una herramienta con punta y a las bolitas verdes le vamos a poner cuatro puntitos porque van a ser jalapeños chiles, jalapeños, picante y listo es así como queda nuestro llavero de pizza no está muy grande y secándose va a ser más chiquito y va a quedar ideal para tener producción para venta y bueno pues espero que te haya gustado y servido el vídeo del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like, suscribirte y comentar y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bye chau chau Gracias por ver el video.